Mujeres en todo No importa la nacionalidad que pasa a través de esta pantalla, a través de estas cámaras de lunes a viernes Así que bueno, y como decíamos hoy en las redes sociales, no es solo el día de hoy sino los 365 del año como digo en radio Que por cierto hoy en el programa de radio se me olvidó felicitar a la mujer en su día como siempre digo que no es un día, son los 365 días del año Y de verdad, yo un día estuve a escribir un libro donde las mujeres, ¿cómo le podríamos decir el título? Bueno, los hombres tienen que más bien apurar el paso para ir de atrás a las mujeres porque las mujeres de verdad que yo conozco personas que se consultan de años conmigo Tienen hasta dos y tres trabajos, tienen tres y cuatro muchachos y también rían a ese marido cuesta arriba por no decir otra palabra Rían porque de verdad que son como dice Carlos Fraga cuatro por cuatro las mujeres Así que bueno, muchas felicidades y que sigamos por adelante y teniendo por aquí siempre ese talento del amor expresándose en sus cosas creativas, emprendimiento, etc. Así que bueno, felicidades, que no es solo un día, todos los días El lunes 20 vamos a tener el sol en Aries que es la primavera y nuestro nuevo año astrológico Hoy después de las dos de la tarde vamos a tener la luna en el signo de Leo Así que entre las 11 del día y las 2 de la tarde la luna estará fuera de curso Así que esperemos que esa luna no nos eche mucha bromita, no nos retrase, no nos llueva Vaya aclarando un poco el clima y también nos organice un poco la mente o la agenda personal profesional La luna sigue en el signo de cáncer, el signo de la maternidad, de la fertilidad y lo que es la madre Así que bueno, no sé si lo harán coincidido con la luna en cáncer Pero en 8 de marzo voy a revisar otros años y si coincide con la luna en cáncer Y así que con la luna en Leo, hoy y mañana, hasta el viernes, al final del día Todavía tiene chancecito de regalarle una flor o un chocolate Que es como si le regalara una caja de chocolate, una florecita Bueno, vamos con los signos, a ver que dice por aquí los signos del día de hoy Pisces, cáncer y escorpio Con esa luna en el signo de Leo hasta el viernes, al final del día Pisces, todo lo que representa activando esa luna Para ver en lo que es la parte cotidiana del día Esperemos que esta semana las de Piscianas puedan conseguir algún regalito Alguna sorpresa, alguna respuesta Que por cierto, también quería darles las gracias a todas las invitadas del programa Soluciones Que siempre ven este espacio, me decían fuera de cámara ahorita que se están despidiendo Y que siempre ven no solo las secciones del signo, sino toda la sección de mujeres en todo Sí, todas las invitadas, por cierto Y es rarísimo que no tome un selfie por ahí cuando llego al canal Así que bueno, Pisces, esta semana para obtener beneficios, soluciones Y reivindicaciones personales o profesionales Y también mejoras en salud Ya Mercurio está dejando de fastidiarte con esa ilusión y fantasía Pero también la semana que viene motivaciones nuevas que te permiten inspirarte En cambio cáncer, que tenemos la luna el día de hoy hasta las 2 de la tarde en el signo del cáncer Entonces miércoles, jueves y viernes para lo que es el tema de la parte productiva Del emprendimiento, del entusiasmo a través de los programas que uno ve hacer carteras, zapatos, sandalias, franelas Trajes de baño, así que el tema productivo para cáncer que se pagan y se dan el vuelto Porque son súper eficientes Yo les recomiendo a los hombres que si quieren, sin desprestigiar o menospreciar otros signos Pero no caer en una relación materno-hijo en la relación El signo de cáncer, una mujer de signo ascendente de cáncer Puede ser la madre de una relación Pero eso sería, si el hombre sabe aprovecharlo en el sentido productivo Va mucho para adelante Porque si se quedan estancados, ay papá Llega un día que tu madre, tu pareja, siendo cáncer Si no te puede decir, chao niñito de la casa porque no está haciendo nada Como un niño chiquito grande de pecho Pero de todas maneras, la parte productiva esta semana Económica y soluciones para este signo de cáncer En cambio Scorpio, el éxito Scorpio, una semana para definir éxitos, soluciones, metas Por cierto Mario Bro que Scorpio Un día estoy haciendo un micro con Mario Bro Para el canal Youtube que está de moda hoy en día Los Scorpio es arreglar los asuntos, fuerzas Enfrentar cualquier dificultad, logros, metas, éxitos, soluciones Abordar las cosas desde la seguridad Borrar las cosas desde la misma fortaleza Scorpio es un signo muy tenaz Así que esperemos que se definan muchas cosas esta semana Y puedas lograr una solución importante Que te diga sentirte satisfecha Y Scorpio con el eclipse atravesa Esperemos que los términos del tema de lo que es caso Sobar y familia, bien y muele, ahí están en remodelación Mejoras también En cambio Aries, Leo, Sagitario Los signos que andan inquietos porque Venus anda retrógrado Venus que representa para toda la astrología La mujer, el sol, el hombre Mercurio, los niños y los varones La luna, las niñitas Y Venus también representa a las niñas Pero entonces los de Aries, Leo y Sagitario Que andan con Venus en el signo de Aries Andan así como que revoltosos diríamos Inquietos Ok, es como una celebración especial Entonces de repente te buscas Este, un mejor equilibrio Ok, no porque sea el día de la mujer Sino porque de repente quieres abrir el closet de la casa Y ver que puedes usar para cambiar un poco el look y la actitud personal Así que bueno, los arianos y las arianas por cierto Esperemos que busquen ese equilibrio en la relación Júpiter reestructurando el tema de la relación de aquí a Julio Marzo y Abril, entre Venus y Mercurio Aries, no te impulses en tomar decisiones Para que después en mayo no te arrepientas Leo, disfrutando hoy hasta el viernes Con la luna en Leo hasta el final del día Bueno, esperemos que reciban Cuando está la luna en Leo Uno tiene que tener reuniones de importancia Hacer presentaciones Hacer agasajar, por cierto, a su pareja A su novia, a su madre Agasajar, no en el sentido de comprar cinco ramas de flores Sino con cualquier detallito Es importante un agasajar con la luna en Leo Así que hoy, mañana y pasado Y también hacer presentaciones de trabajos, de proyectos Yo decía en la radio esta mañana Que uno llega con la luna en Leo Y dice, caramba jefe, anda muy elegante Pero sería bueno que nos reivindicara ciertas cosas Por no decir otras cosas Sagitario con el tema de los viajes La fe, la confianza y las oportunidades Así, pero como no anda por ahí Me dio fastidiosito Esperemos que los sagitarianos con Saturno Piensen y reflexionen Quiero seguir haciendo las mismas personas Quiero seguir en el mismo trabajo Quiero seguir en la misma relación Pero como está Venus en marzo Y abril sale en Venus Y entra Mercurio Entonces también como Aries Sagitario Deja de estar flojeando en ese sentido emocional Para que no te enredes Tauro, Virgo y Capricornio Los Tauro Hoy con el tema Casa, Agor y Familia Hasta el viernes Así que Trabajar Apoyar a la familia Durante esta semana Para el signo de Tauro Y asuntos familiares Con los hijos, los muchachos Y la estabilidad En cambio Virgo Un poco Que los planes Quieres hacer esto Quieres hacer lo otro Pero entonces los asuntos familiares Los asuntos profesionales Te quitan tiempo Virgo Hagamos tiempo Y busquemos soluciones Para mantener a todo el mundo felices Capricornio Cambios Limpias Y sales cosas que no sirven Cuentas por pagar Y cuentas por pagar Así esta semana Por fin El balance financiero Suma a favor Y puedas tener una micro luna de miel Cerramos Señor directo Coordinador Con Géminis Libra y Acuario Los geminianos Esta semana Vender Hablar Comunicarse Aprovechar Ser eficaz No dispersarse en ideas Organizar bien su agenda Y unos tres días Para poder expresarte Comunicarte Venderte Promocionar Publicidad Mercadeo Y encontrar soluciones En tus cosas Moverte Libra Ganancia Soluciones Verle el queso Alato Está Compromiso Matrimonio Venido Retrorado Se retrasa No se retrasa Espérense Libra Compromiso Planir Proyecto Y ver Resultado Acuario Relaciones Compartir Y encuentros Como me he encontrado Hoy en el canal Con bastantes personas conocidas Yo soy Acuario Entonces Acuario Tres días Para compartir Relacionarnos Y buscar oportunidades Aquí Muevemos Se rima Buenas sombras Los cobijas Sigan con la programación De Moreno Por Glovisión De Nueve Motos Hoy en el día especial De las mujeres Muevemos 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 Muevemos